hola chicos buenas noticias el creador mochi lanzó su paquete gratis y no solo eso sino que estará disponible por 24 horas si aún no lo tienes estás a tiempo de conseguirlo el creador raje estará subiendo nuevos paquetes robóticos este fin de semana al catálogo de roblox y podrían estar gratis por tiempo limitado a estar pendientes al twitter del creador otra ola de nuevas cabezas dinámicas ha llegado al catálogo por lo tanto sus versiones 2d quedaron fuera de venta y quienes la tenían están recibiendo la nueva versión corona azul con 3.000 copias debes de ganar dos veces para reclamarlo máscara con mil copias debes tener tres victorias para reclamarlo calabaza con mil copias completa el lobby y juega por dos horas artículo con mil copias llegar al final del mundo enchanted para conseguirlo roblox sigue eliminando más paquetes ahora elimino uno de los wendigo y la araña y al parecer seguirá eliminando más paquetes army and mer en roblox se ha revelado un nuevo artículo por el momento se desconoce si sería un artículo limitado gratis dato curioso el creador spooky iba a subir el paquete de gru gratis pero lamentablemente no se pudo por derechos de autor más cabezas dinámica gratis se pueden volver robux en cualquier momento un saludito a todas las personitas que se unieron a mi grupo de roblox muchas gracias los quiero mucho